¡Suscríbete al canal! No podía controlarme y no solo por el hecho de ellos, o sea, no solo por el hecho de ver el video y verlos a ellos, que los quiero mucho, sino porque también me acordé de muchas cosas, hace mucho que no vemos a nuestra familia, hace mucho que no viajamos, que no, o sea, al final... Es un cúmulo de emociones que yo creo que todos sentimos. Entonces, está increíble, BTS, los amo. Entonces, si no han visto nuestra video de reacción, aquí les vamos a dejar el enlace para que vayan a verlo directamente y vamos a darle. ¿Estás listo? ¡Al dulcete! 1, 2, 3 ¡Ay, mira! ¡Qué gustito se ven todos ellos! Solo diré algo, chico. ¡Muang! 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 Y ahí está la foto que decía Sevi que sale en su cuarto. Esa es mi parte favorita. La cámara. ¡Necesito ver esas fotos! Siento que debe de haber más referencias pero no las estamos viendo. Sí, seguro. Este es el comeback de Jinx, es el comeback de Jinx. La cámara. Y ahí está. Se esta en los primeros. No. 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 Roar. No. No. Me. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pareció el video? Está muy bonito, me gustó Pensé que no iba a llorar, lloré poquito O sea, se me salió la alegrimita Según yo, es el cuarto de hobby y de té Porque ahí están como algunas cosas de ellos Y está como bastante relajado Me gustó mucho Está muy bonito, creo que es una perspectiva diferente de la canción A mí me dio como más felicidad para ver este video Entonces, yo cuando me da más felicidad Me quedo con este video Es que el otro sí está bien denso Sobre todo cuando pasan el estadio vacío Es como... Pero bueno, me gustó bastante Igual, 5 estrellas de 5, 10 de 10, 100 de 100 Y aparte me siento mejor porque ayer Yoongi hizo un live y está bien Entonces, me gustó mucho Bueno, entonces ya saben Si les gustó nuestro video, dejen aquí un comentario No olviden dejar su like Suscríbanse a nuestro canal Activen la campana de notificaciones Nos vemos para la próxima Bye 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 ¡Gracias!